¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asok, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de ir desde arenas ardientes hasta campo calinge en menos de 4 minutos sin salir de un vehículo. Así que, ¡vamos con el vídeo! Bueno, antes que nada, lo que yo les recomiendo es ver los estacionamientos. Acá hay uno, acá hay otro y hasta allá hay una gas. En caso de que tengan tiempo, lo que les recomiendo primero es ver si los autos deportivos están. Por ejemplo, aquí hay algunos, pero no se pueden utilizar. En caso de que no haya autos deportivos ahí, vámonos al siguiente estacionamiento. El siguiente estacionamiento se encuentra aquí enfrente, justo a la mitad de arenas ardientes. Vamos a ver que vamos a tener otro segundo. En caso de que no haya vehículos deportivos en esta zona, lo que vamos a hacer es irnos directo a la estación de gas. Como ven, no hay nada interesante de vehículos. Vamos a tomar esto por ahorita. Y lo que vamos a hacer primero, antes que nada, es irnos directamente a la gas. Porque no hay vehículo alguno que aguante todo el trayecto sin que le llenemos el tanque. Entonces, una vez que nos subamos al vehículo, lo traemos a la gas. Intentamos llenarlo lo más rápido que se pueda, obviamente teniendo cuidado de los enemigos y todo eso. Una vez que lo llenamos, vamos a seguir la ruta en pantalla para que podamos llegar lo más rápido posible hasta Campo Calinge en menos de 4 minutos. Yo se los voy a poner en cámara rápida para que no esté tan tedioso esto. Ahí está, ya lo logramos amigos. Con eso ya tendremos todo el trayecto para llegar hasta acá. Ocupa más del 50% de gasolina, lo cual es de verdad demasiado. Ahí está, como ven, ya estamos en Campo Calinge. Esa fue toda la trayectoria que tuvimos que hacer para ir desde Arenas Ardientes hasta Campo Calinge. No es muy difícil, nada más que tengan en cuenta que ningún vehículo tiene suficiente gasolina como para llegar. Entonces, siempre hay que cargar gasolina antes. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si no es todo, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código de gozazo.pub3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.